¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo video. Estamos en un video en domingo hermanos, pero pues como yo les he dicho, en cuanto salga alguna actualización, en cuanto salga algo, yo lo voy a estar llevando, me he comprometido. Pero bueno, antes de esto, si tú quieres estar al tanto de todos los parches de PES para que tengas tu PES actualizado, ya sea PES 17, PES 13, suscríbete al canal, vamos por la meta de 500 subs, ya tenemos 400, a ver que especial hago cuando tengamos 500 subs. Y bueno, si quieres estar al pendiente de todo, apoya el canal para que estés al pendiente de parches, voy a llevar parches para PES 17, PES 13, PES 6, obviamente pues estamos compartiendo estos parches para que lleguen a más gente y así los creadores de estos parches crezcan más. Y bueno hermanos, nosotros nos encargamos de compartirlos y bueno amigos, hace días subí una actualización de PES 2017 y ahorita ya está la otra versión hermanos, estamos con PES 17 de Net Season Patch, la versión 4, todo en uno. Aquí, Ayo, no sé cómo se diga, Ayo, quiere decir completo, así que, bueno, si quieres tener esta actualización, te tienes que descargar el parche anterior, necesitas el parche anterior que aquí está en el canal, aquí te lo voy a dejar en la descripción, el parche que necesitas de la temporada 2022 para poder instalar este. Y bueno amigos, esto es lo que contiene el parche, todo esto hermanos, la versión 4, aquí tenemos imágenes de todo lo que contiene, ya están, ya obviamente ya están los kits del Barcelona, aquí está que PES 17, la verdad de los mejores PES, de los mejores PES. Aquí está todo lo que contiene hermanos, así que descárgatelo, estamos en videíto, en videíto en domingo, pero bueno, trato de llevarles lo mejor. Mañana a ver, creo que les llevaré un pack de Face, muy interesante, así que hermanos, los que se han descargado el PES 17 aquí en el canal, aquí está la nueva actualización, que como les digo, es un parche que obviamente apenas va a empezar la temporada 2022, apenas se están saliendo las actualizaciones, para cuando acabe el mercado de fichajes, ya tengas ya el PES muy muy completo e inicies con tus series. Aquí está hermanos, todo lo que contiene el parche, esta nueva actualización, todo actualizado, también hay botas nuevas, ahí están las botas nuevas que añadieron, ahí están, vamos a ver. Obviamente también vienen fichajes, fichajes aquí los que se acaban de hacer. Hermanos, son tres partes, son tres partes, les quiero dejar algo dicho, los que estén batallando, los que estén batallando hermanos con los acortadores de links, me puedes hablar al whatsapp que dejé aquí en la descripción de soluciones PES, me puedes hablar si estás batallando con los acortadores, porque a veces es muy muy batalloso ahí hacerlo. Bueno hermanos, vámonos a tutorial de instalación y a jugar tantito el gameplay para que ustedes vean, así que bueno, vámonos al tutorial de instalación. Bueno hermanos, estamos aquí en mi canal, como les repetí, para dejarlo más claro, para instalar esta actualización, que es la B4 pero está todo en uno, aquí hermanos dice, nos vamos a ir a este video de mi canal, que dice el mejor parche de PES 17 a PES 22, esta es la versión, la B2, la B2 y ahorita está la B4 pero no hay problema, la puedes instalar porque viene todo en uno, así que primero te tienes que ir a este video, aquí te lo voy a dejar en la descripción, en la descripción va a decir, primero descárgate el parche de la nueva temporada, aquí lo voy a dejar en la descripción, te vienes a este video, descargas todo, te lo instalas y ya que tengas todo este video hermanos, nos vamos a ir a instalar lo que te dejé ahorita, lo que vimos ahorita, así que bueno, vámonos al tutorial de instalación. Bueno mis hermanos, entonces, cuando ya se instalaron el parche anterior, el de la temporada 2022, ya que te instalas ese parche, te vas a venir a instalar la nueva actualización, vas a descargar las tres partes que vienen ahí en la página de True Game, vas a descargar las tres partes hermano, si estás batallando con los acortadores, avísame. Bueno amigos, entonces te vas a descargar estas tres partes, a la primer parte le vas a dar en extraer aquí, le das en extraer aquí, se te va a extraer la parte 1, en la parte 2 hermano, ay perdón, perdón, en la parte 2 le das clic derecho y extraer aquí, extraer aquí y se te va a extraer la parte 2, en la parte 3 igual, extraer aquí y te va a caer la carpetita, así que en las tres partes hacemos lo mismo, nos vamos a la primera, nos van a quedar tres archivos, los seleccionamos los tres, le damos en cortar y nos vamos a ir a la raíz del juego hermano, lo que tienes instalado tu PES 17, bueno, nos vamos a la carpeta doulan y aquí vamos a pegar esas tres partes, ya la pegamos y luego ahora nos vamos a ir a la segunda parte, a la segunda carpeta que se extrajo, nos vamos a meter aquí, igual hacemos lo mismo, seleccionamos las tres partes, le damos en cortar, nos vamos a doulan y pegamos, correcto, nos devolvemos a la carpeta, nos vamos a la parte número 3, seleccionamos estos dos FITs, le damos en cortar y nos vamos hermano, otra vez a la carpeta doulan y pegamos, bueno, ahí ya tendríamos ya la actualización, ahora que hacemos, nos vamos a donde tengas tu instalado, tu dp files, yo lo tengo instalado aquí en la raíz del juego, que ahí es donde yo recomiendo que lo instales, le damos en clic derecho, ejecutamos como administrador hermanos, recuerden que nos va a aparecer todo esto, la carpeta menú la vas a tener marcada, la desmarcamos, desmarcamos la carpeta de menú y bueno hermano, así empezamos a seleccionar, seleccionamos aquí, aquí esto nos va a aparecer así, sin seleccionar, nosotros que vamos a hacer, va a ser seleccionarlo, seleccionamos y hermano acá abajo nos va a aparecer los dos FITs, el FITs1 y el FITs2, nos va a aparecer así y los vamos a seleccionar, amigos, bueno, así les tiene que quedar el dp files, no más que pasó algo aquí en el parche, no sé si el creador ya está enterado, pero miren, ha dado cuenta que para instalar esta versión les tiene que quedar así, así amigos, aquí está el 1, el 2, el 3, si genero el 5 hermanos, si genero el 5 el juego no entra, así que si quieres calar, genera el 5 y si no entra, estando el 5 aquí no entra el juego, desgenéralo, ya saben cómo se desgenera, le quitas la palomita y te tiene que quedar 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, porque apenas así entró el juego, aquí está, no sé si el creador ya esté enterado de esto, así que apenas así a mí me pudo entrar el juego y ya pues actualizado, miren, apenas así, vamos a ejecutarlo, ahí está, ahí entró el juego ya amigos, le vemos ya con la nueva actualización y todo, así que bueno, a mí me anduvo sin generar el número 5, así que eso, aquí está, ya queda explicado, vamos a ver si jugamos un partidito, un minuto, dos minutos, y listo, miren, aquí ya con los gráficos y todo nuevo, ahí está que se mira muy hermoso todo esto, yo les recomiendo que todavía no empiecen a jugar hermanos, vayan actualizando el juego y ya que empiece la temporada, pues ya, puedes ir jugando, no sé, una copa, una pretemporada, un partido amistoso, puedes ir haciendo eso, y ya que empiece la temporada, pues ya puedes ya hacer ya la liga master, para que vayas actualizando el juego, bueno, este juego está muy bonito, ¿por qué? porque, miren, si ahorita haces tú una liga master y mañana el creador, pues saca otra actualización, ahí tienes que volver, tienes que volver a, pues hacer la liga master por los nuevos fichajes o las nuevas cosas que metan, así que todavía no te hagas una liga master hasta que ya empiece la temporada, venga, y bueno, esta sería la nueva actualización, cualquier duda que tengan, déjenmela saber en los comentarios y yo te voy a ayudar, y bueno, vamos a ver si podemos anotar un gol. Y bueno, hasta aquí voy a dejar esto, les quiero decir algo, yo no hago, bueno, estoy haciendo tutoriales, pero yo no soy así de que, de que experto en hacer tutoriales, trato de explicar de la mejor manera de como me hubiera gustado que me hubiera explicado a mí cuando empecé a hacer esto, así que evítense ahí los comentarios de que, ay no, que mal comentario, que no me ha pasado, no me ha pasado así mucho, pero así que, yo trato de explicar a como puedo, y bueno, espero me entiendan, y si no, pues hay cualquier duda. Y bueno, mañana nos vemos con otro pack de face, así que esténse al pendiente de aquí el canal, para que tengas muy bien actualizado esto, que no te haga falta nada, nada. Así que bueno, suscríbete, ya vamos por, tenemos 400 suscriptores ya, vamos por 500 esta semana, esta y la otra semana tenemos que llegar ya a 500, yo sé que sí se puede. Y bueno, hasta aquí voy a dejar el video, que sigan teniendo un buen domingo, y pues, buen inicio de semana para todos, nos vemos mañana.